En Paraná, pasea la Murga. Así es, y nosotros en esta oportunidad vamos a conocer y a presentarles una iniciativa que se va a concretar mañana, día jueves, a partir de las 20 horas, frente al Club Social, donde van a poder participar de un espectáculo de Murga. Aquí, Abel nos va a contar al respecto. Muy buenas tardes, Abel. Un gusto saludarte. Y todo maquillado, por supuesto, para deleitarnos con algo de lo que vamos a poder disfrutar mañana. Contanos al respecto. Dale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Pepe, el payaso pobre. Nosotros somos un grupo de Murga, que venimos de Buenos Aires, hacemos Murga y teatro, y la idea es compartir un poco este género de carnaval con la gente de Paraná y plantar un poquito la semilla en el litoral, ¿no? Mañana vamos a hacer un espectáculo aquí en el Club Social, con otros invitados también, y también estamos haciendo unos talleres, tratando de ver qué pasa con la actividad murguera en Paraná, nucleando el circo, el teatro, también de la mano acá de la gente de Teatro Bufo, que también te puede contar un poquito cómo viene la cuestión. ¿Qué es ser murguero? Ser murguero, para nosotros es un trabajo, realmente podemos trabajar de lo que nos gusta, que es hacer murga, que es poner las bellas artes en la calle, y vivir de esto, ¿no? Dar talleres, compartir, aprender, y más que nada eso, volcar una rama del arte a la murga y dedicarnos a un trabajo que es placentero. ¿Hace cuánto están constituidos como grupo? El grupo está hace 10 años, éramos una murga grande, y después, bueno, fuimos como afinando un poco la cuestión, hasta transformarnos en lo que somos ahora, una compañía de teatro murguero, que investigamos el carnaval, y hacemos canciones antiguas, canciones de actualidad, y bueno, ese es un poco el trabajo. Mañana, además, de lo que van a realizar en el Club Social, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Dónde los puede ver? Mañana vamos a estar en el Club Social, también nos podés encontrar hoy en la Plaza del Patito, que estamos haciendo el taller, una clase abierta, ayer funcionó bastante bien, tratando de hacer la murga ahí, y la compañera sabe las demás fechas. ¿Cuáles son las otras fechas? Celia. A ver, Celia, ¿cómo va? Muy buenas tardes, de Teatro Bufo, bueno, también participando de esta iniciativa. Así es, bueno, nosotros somos un grupo de teatro que desde hace dos años que estamos acá trabajando en la ciudad, y realmente a ellos lo tenemos como referentes murgueros, y bueno, trabajamos también lo que es la figura del payaso, en el teatro, el bufón, bueno, de ahí viene el nombre también de nuestro grupo. Y bueno, hablando de las fechas, el sábado va a ser un festival cultural, vamos a participar ahí, que se llama Rock y Arte, estamos vendiendo anticipadas a 25 pesos, y bueno, después salimos a hacer serenatas murgueras, por ejemplo, a los bares de la ciudad, que eso también tuvo buena repercusión, y bueno, salimos a tocar a la gorra en el patito, invitando a todos los chicos que van a jugar ahí, nucleando a la gente que espontáneamente va y se divierte ahí en la plaza. Entonces vamos y llegamos a este género que para nosotros es, por eso, como te decía él, también una forma de vida, de vivir así el carnaval y el momento del festejo, la alegría, y también la crítica, que es lo que tiene la murga. Vamos a ir con ellos, por supuesto, deleitándonos con su música, con su danza, la murga presenta en la ciudad de Paraná y están todos invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!